Bien amigos, continuamos con la información en Buenos Días, Juan Cayo, y varias viviendas ubicadas en las laderas del río Mantaro se desplomaron debido a la debilitación de la zona a causa de la extracción ilegal de agregados en Chilca. La consecuencia de las lluvias ha ocasionado que las defensas ribereñas del río Mantaro hayan desaparecido por el aumento del caudal, originando que la tierra se debilitara destruyendo varias viviendas. Por su parte, el regidor de Chilca, Huildeusco, explicó que existe una empresa ilegal de agregados que ha empezado a degradar la tierra, cambiando poco a poco el curso del río Mantaro, afectando las zonas ribereñas de Chilca por el caudal que recorre en curva, originando humedad y erosión. Además, el regidor refirió que este tema lo tocó en la sesión de consejo, pero al parecer la municipalidad de Chilca no tomó en cuenta la petición. La municipalidad de Huamancaque, el 3 de diciembre, han hecho darle una autorización a una empresa privada, pero que esta empresa privada, de manera responsable, está extrayendo los agregados, al punto de que está metiendo ya la excavadora, como ustedes pueden ver, y esto pues no es permitido. Ya extraer hasta por demás ya es un atentado contra la naturaleza y los recursos de nuestra, tanto de nuestra jurisdicción, en nuestro valle del Mantaro. Entonces yo creo que acá las autoridades, no solamente la municipalidad de Chilca, sino todas las autoridades acá, tanto provincial y regional, debemos poner un alto a esto. Asimismo, esta mujer, que ha sido afectada por el colapso de su almacén, habría informado y habría puesto la denuncia correspondiente. Sin embargo, hasta ahora nadie le da respuesta. El año pasado, por la extracción de los señores del 3 de diciembre y de Huamancaque, chicos, ellos al extraer todo el agua, han derivado pestelante, y por eso yo sufrí ese, que se derrumbó en un almacén de insumos, un almacén de productos acabados que iba a hacer uno con todo lo que, incluso yo hice préstamos del banco. Entre tanto, lo más vergonzoso de este problema es la manera de que esta empresa de agregado remueve la tierra, como estas grandes palas, como esta excavadora, que profundiza los daños al excavar la tierra, cosa que no está permitido. Ahora sigue a través de todo eso que los señores extraen, y encima nosotros hemos presentado documentos a las autoridades, pero caso omiso. Y la verdad, si esto no se pone, como dicen las autoridades, nos ayudan. Esto se va, vamos a desaparecer, porque somos varios afectados a lo que estamos así, a judición del río Mantaro. Y se está perdiendo terreno, pues todo lo que es de Chilca, como ya han visto los señores periodistas. Las autoridades deberán tener en cuenta de que estas empresas no deben degradar el suelo, y peor aún, mortificando a la población, malogrando sus embríos y terminando de destruir los lotes que están siendo arrasados por el río Mantaro.